¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a T-R-E-N-D! ¡Tren! ¡U-U-U! ¡T-R-E-N-D! ¿Cómo ven? Y ella, la loquita que está aquí bailando, es Mexalex, la guapísima. Y qué bien te ves hoy, me gusta tu outfit. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Gracias, ya sabes, rosa, fiusa, mexicana. ¡Muy bien! Y yo aquí, de negro, como siempre, igual me voy a abrir la chamarra para ver un poquito rosa también. ¡Ay, mira! ¡Machi, machi! Ustedes aquí tienen a Ave, Ave, Sabe. Sabe. Ave, Sabe, venir cansado. Hoy vengo súper cansado, así que tú vas a hacer mi material el día de hoy y me vas a tener que poner de buenas porque tuve un día pesadísimo. ¡Ok! ¡Sirenita! ¡Wow! ¿Cómo ves un live action teatral? ¡Mira! ¡Queen Latifah como Úrsula! ¿Qué tal? Querían que fuera ella en la película, ¿no? En el live action, ¿te acuerdas o no? No, no era ella, era otra. Ah, bueno. Pero Queen Latifah es un muy buen fit, ya vimos ahí con el pelo así arriba, todo loquita. Y buen fit, buen fit, ojalá que sea buena actriz también y le salga bien la obra, yo creo que sí. Queen Latifah es muy buena actriz, no la sé, ella siempre sale en las películas esas como, ¿cómo se llaman? No, no sé cómo se llaman, yo. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No, no me acuerdo del nombre ahorita, pero ya sabes, como de cuando hay afroamericanos y así como medio hood, él ya sale como, y siempre habla así como, moviendo su cara. Yo, sister, please. ¡Oh, sister! Casi, casi, casi. Bueno, amigos, no sé si sabían en sus casas, pero desde hace un par de semanas volvieron a empezar los incendios que han azotado varias regiones del estado de California en Estados Unidos. Y pues es muy triste y nos da mucha, mucha, mucho coraje, ¿no?, que pasen estas cosas. Pero Metallica no se quedó con los brazos cruzados, sino que a través de su cuenta de Twitter anunció que va a donar 100 mil dolarucos a esta causa. La mitad se va a ir para el Fondo de Resiliencia del Condado de Sonoma y la otra parte para el Fondo de Alivio de Incendios Forestales de la Fundación Comunitaria de California. ¿Pasa cada año? Es normal que en los bosques, o sea, un paréntesis, y para darle contexto a la gente, es normal que haya incendios forestales. Es parte del ciclo de un bosque prácticamente, que haya incendios de vez en cuando por las sequías y así. Pero ahora son mucho más potentes, mucho más seguidos y no se pagan a tiempo, o sea, no empieza a llover. Sí. Entonces, es parte del calentamiento global y todo esto. No, 100%. Y siento que los últimos tres años, cada año ha sido como, güey, mira ahorita lo que está pasando en California y te quedas de... Cada año es peor y nosotros viendo hacia el otro lado de que no pasa nada. Pero sí pasa. Pues los 30 años de trayectoria del grupo Kefetacuba fueron retratados en un especial de dos horas de Nat Geo, en el que Rubén Alvarán, Emanuel del Real, José Lorángel y Quique Rángel hacen revelaciones de su paso por la música, recuerdan anécdotas y dan a conocer imágenes y canciones inéditas. Órale, ¿cuándo va a salir este especial? Pero este especial se estrena este domingo 10 de noviembre, así que falta nada. ¡Qué buena onda! ¿Eres fan de Kefetacuba? Sí, sí me gusta. O sea, no soy así el mega fan, pero creo que son chidos y me da gusto que Nat Geo los reconozca de esta manera y así. Además, son bien padres en vivo. No creo que son padres en vivo. Ponen un buen show. Yo los vi en vivo y fue como... Ya sabes. Hay que irlos a ver. 10 de noviembre. Ahí están. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Se los dijo Max Alex. La actriz francesa Catherine... De Nourdes. ¡Ay! Me encanta que no sabemos bien si habla francés o no, pero como no hablamos más aquí, pretendemos que sí le entendemos. De sus 76 años, sufrió ayer por la noche un accidente en la cabeza. Le dio un derrame cerebral, por lo que fue hospitalizada, como ven. En un comunicado que emitió su familia, dieron a conocer que la actriz no tiene ningún déficit motor y solo necesita un tiempo de descanso para recuperarse. Cuando sucede este tipo de derrames, lo que pasa es que te puede dar en un lado, ¿no? Del lado derecho o del lado izquierdo del cerebro y depende del lado que toque en tu cerebro, afecta ya sea el lado motor de tu cuerpo, entonces te puedes quedar prácticamente paralítico o puedes quedarte sin hablar o así. O sea, puede como afectar la región del pensamiento o la parte motora. Pues qué bien que ella necesita un descanso y que no fue tan grave, ¿no? Sí, así es. Y a esa edad es frágil que te vemos. Sí, claro, claro. Y hoy, hace 36 años, Will Byers desapareció de Hawkins y así inició Stranger Things, una de las series más populares por sus guiños a otras películas hollywoodenses. Y la ausencia de Will ocurrió un 6 de noviembre de 1983. Por lo mismo, los fanáticos de Stranger Things bautizaron la fecha como el Stranger Things Day. Y actualmente la serie lleva tres temporadas y obviamente eso va a ser el trendy topic el día de hoy, ¿no? Hoy, mañana, pasado. La gente está muy enamorada de esa serie y tengo que confesar que yo sigo sin verla. No, te va a gustar. Esta sí está buena. Sí, tengo que ponerme las pilas ya. Sí, vela antes de que canceles tu suscripción a la plataforma. ¡Ay, yo no la voy a cancelar! Es que Alex tiene mucho dinero, yo no puedo pagar dos y como va a llegar la nueva y está más padre... Dinero y tiempo es todo lo que tengo, AVE. ¡Presté un poquito de las dos la sangrona esta! Amigos, con todo el dinero que Alex me va a dar, me voy a comprar los nuevos skins que Fortnite, por sumarse a la celebración de Stranger Things, sacó a la venta. ¿Cómo ven? Por ahí son varios de los skins que sacaron. Uno creo que es el del jefe Hopper y el Demogrogón. ¿Qué tal? Demogrogón. Eso se puede comprar por 1,200 V-Bucks. ¡Viva! ¡Eso! ¡Alec jugando Fortnite! También el de Sheep Hopper está por ahí por 1,500 V-Bucks, no me estaba viendo. Y los skins solo los van a poder comprar hoy, que es este día especial para Stranger Things. Así que vayan, cómrenos. Oye, pregunta, pregunta. ¿V-Bucks es como que una moneda especial para Fortnite? ¡Mmm! ¡V-Bucks! Mira, estos son los V-Bucks. ¡Ah! ¿Qué es lo que compran? Y lo curioso de este juego, dato curioso y la gente está muy loca, estos objetos, estos skins no te hacen mejor en el juego. Lo único es pura decoración. Es como comprarte una chamarra para tu muñeco virtual. Pues ustedes que también tienen dinero y tiempo, pues compran un skin para tu muñeco viral. ¡Compren su skin! Oye, Emma Watson, que tiene 29 años, dijo que la presión por tener un esposo y un bebé al cumplir 30 años, la hizo sentir mucha ansiedad. Pero ahora, eso ya no le preocupa nada. ¿Ya es soltera feliz o qué? Sí, no, ella está diciendo que es más que soltera, porque hoy en día tiene una relación con ella misma. ¡Ay! ¡Ay, amada! ¡Qué chido, la neta, ¿no? Es muy triste ver cuando una mujer se siente menos porque no tiene una pareja y dices, güey, está mal el daño que nos ha hecho la sociedad. ¡Claro! No, yo siento que eso también es como, ya estamos cambiando esas épocas, ¿no? Ya no es tanto, o sea, ya tranquila, no pasa nada. No pasa nada, muy feliz. Pero es justo eso, o sea, Emma Watson ha sido una mujer que es súper independiente, súper empoderada desde que empezó a ser famosa, ¿no? Y ha tomado mucho las causas de las mujeres. Con una súper carrera, haciendo muy buenas causas, siempre apoyando, haciendo, cambiando el mundo. Pero imagínate que ella misma diga, o sea, yo con todo este pensamiento progresista y moderno y todo lo que quieras que tengo, aún así a mis 30 años me sentí menos por no tener un hijo, ¿no? Sentí la ansiedad. Sí, Emma, ponte las pilas, ¿eh? ¿Dónde están? No, sociedad, pónganse las pilas y dejen de hacer sentir mal a la gente que no tiene hijos, a las mujeres con tienen hijos, ¿no? ¿Cómo la Yalitza? ¿Ella tiene hijos? ¿Qué no? Se llama Yalitza. Yalitza. Tengo dislexia, no puedo pronunciar. No, Yalitza. Es que aquí en este programa bautizamos a Yalitza como Yalitza. Yalitza y a Guadalajara en Guanajuato. Ajá. No, Yalitza Aparicio está cosechando muchos más éxitos, pues le van a dar el reconocimiento para Mujeres Fantásticas. En el Festival de Cine de Los Cabos, que es donde se lo van a dar, se lleva a cabo del 13 al 17 de noviembre, la semana que sigue más o menos. Y pues por ahí van a estar las secciones de Her Story y Spotlight, que así se llaman como estas dos secciones, que están relacionadas con dar espacio y valor a las mujeres más relevantes del cine mexicano. Yalitza con todo. ¿Cómo ves, eh? Ella está rompiendo, va a seguir rompiendo por un rato. Ajá, sí. Así como Emma Watson. Así como Emma Watson y Alex y yo. Exacto, también. Oye, ¿quién dio nuevamente de qué hablar también fue Sabrina Sabroc? Pero esta vez no fue por aumentarse la talla de sus boobies ni nada de eso, sino por tatuarse la mitad de la cara. ¿What? ¿Cómo? Pues, o sea, viéndola así, obviamente, se da de hablar porque, como puedes ver, es una mujer un poquito operada y todo, pero ahorita hay que googlear su cara porque parece que hay, ¡hola, melones y medio! ¡Wow! Hola, pelotas de este bol. ¡Wow! Ni siquiera tiene suficiente piel entre las chichis para que no se jale así. ¿Cómo? Es como, no tiene más, o sea, no puede meter más, entonces era como, ¿ahora qué hago? Pues voy a tatuarme la cara, algo tengo que hacer. ¿A quién, a quién? Aquí respetamos los gustos de todo el mundo, ¡eh, tatúate todo lo que quieras! Mientras no hagan daño a la gente, ¿no? Exacto. Exacto. Amigos, en una entrevista, Jamie Lee Curtis habló sobre su adicción al Vicodin. Esto es un ansiolítico que se toma, pues la gente en Estados Unidos es muy popular para, como en la crisis de los 40, ¿no? Es para quitar la ansiedad y ese tipo de cosas, como el Tafil aquí en México. Bueno, el Vicodin. Reveló, este, que por 10 años fue adicto al Vicodin y lo que más trabajo le costó fue aceptar que tenía un problema. Cuando lo aceptó, se internó en una clínica de rehabilitación y hoy lleva 20 años sobria. ¡Uh! ¡Felicidades, Jamie Lee Curtis! Este, admitió también que sigue en proceso de recuperación porque, pues, una vez que tienes una adicción así de fuerte, jamás dejas de estar libre completamente, ¿no? Muy bien por ella, 20 años es un montón y ahorita poder hablar de su adicción también es un gran logro, ¿no? Claro, no sean adictos a las sustancias. Oye, y otra persona que con muchos grandes logros en su vida es Kris Jenner, la mamá de las Kardashians. La emperatriz Kardashian. La mamá-ger. Y ayer fue su cumpleaños número 64 y obviamente las Kardashians la festejaron en grande, acompañadas de toda la familia y los amigos cercanos y todos los celebrities del mundo. Y el regalo más emotivo se lo dio su hija Kim Kardashian y se trató de una celebración en la casa en la que Kris crió a sus hijos junto a su fallecido esposo Robert Kardashian. Y Kim, su hija, alquiló el que fue su hogar durante sus primeros años de vida y recreó el lugar para que fuera lo más parecido posible y esto emocionó tanto a Kris que se puso a llorar. ¡Ay, qué lindo! Es un buen detalle. ¡Ay, yo amo a las Kardashians! ¡Yo sé, yo sé! ¡Ave, hazme un Kardashian! ¡Hazme un Kardashian, no puedo! Dile a ella, ella es la que hace Kardashians. Esa señora es súper inteligente. Es que esa señora, o sea, tú puedes pensar y decir lo que quieras de las Kardashians, pero Kris Jenner es la mejor manager de todo el mundo. Así es. O sea, todas sus hijas son billonarios y nadie ha hecho nada. No, y hasta su esposo. Pues ahorita tienen muchos negocios y todo, pero no cantan ni actúan. Ninguno tiene talento, los hizo famosos, les hizo mil millones de dólares, les hizo ser una marca cada uno y ella hizo todo. O sea, yo el otro día leí una biografía de ella porque gracias a ti como que dijo, bueno, qué tranque, tanta cultura pobla. Yo sigo votando que deberíamos tener un especial de las Kardashians aquí entre una hora hablando de Kim, Khloe, Kourtney, Kendall, Kylie. La misma quería para no venir. ¡Ah, no es cierto! En una entrevista, Kristen Stewart rompió el silencio en torno a su relación con Robert Pattinson. ¡Oh, los vampiros! ¿Cómo ves, los vampis? Aseguró que fue su primer amor, pero que pues tanta fue la presión de los medios y los paparazzis y ahí la gente que terminó por romper su relación en pedacitos. Le preguntaron que si hubiera aceptado casarse con este Pattinson, a lo que Kristen respondió que nunca ha sido una persona, que nunca había sido una persona tradicional, ella, por lo tanto, no sabe, pero probablemente sí hubiera aceptado, solamente que no estaba en el momento indicado. Pues no estaba en el momento indicado tanto que andaba con otro, ¿eh? Por eso cortaron, ¿te acuerdas? No. ¿La cacharon los paparazzis ahí con otro? Pero nunca sabes tampoco si habían cortado antes o si eso era una... ¿Quién sabe? Aquí no buscamos. Más bien vamos a hablar de Cooper Hefner, el heredero de Playboy, que se casó en secreto con la actriz Scarlett Byrne, quien participó en tres de las ocho películas de Harry Potter. Y la pareja formalizó su unión en una ceremonia civil y adelantó que en los próximos meses hará una boda religiosa, pero por el momento se casaron así nada más. Y a través de sus cuentas en Instagram compartieron las fotos de la celebración. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ni siquiera sabía que Hugh Hefner tenía un hijo. Pues ahí está Cooper. Cooper Hefner. El nuevo Playboy. Playboy. ¿Cómo decirlo? El dueño Playboy. El papá Playboy. El heredero. El heredero. Tú has ido. No tienes que complicar las cosas, Alex. Lo acabas de decir, está bien. Qué chistoso que quieras hacer una boda religiosa. Irónica la vida, ¿no? Pero bueno, no juzgan. Las noticias sobre la peli de Batman no paran. Ahorita salieron rumores que tienen en la mira a Colin Farrell para darle vida al pingüino. Weird. Además se dice que están en pláticas avanzadas con Andy Serkis para que interprete a Alfred Pennyworth. Esto creo que ya estaba de hecho confirmado. El leal siguiente de Bruce Wayne es Pennyworth, ¿no? El mayordomo que tiene ahí. Pero no sé si me gusta tanto Colin Farrell como el pingüino. A mí definitivamente creo que lo están desprochando. Creo que son rumores. Siento que necesitan a alguien tipo Jonah Hill. Eso fue un great match que no pasó al final. Pero ese ya no pasó ahí. No llegaron a negociar. Pero bueno, seguimos ahí viendo qué pasa. Porque aún nada está confirmado. Nada más que unas poquitas noticias. Pero hay más. Porque te acuerdas que ayer platicamos que Matthew McConaughey sería el nuevo... Mathew McConaughey. Para aprender. No, no está bien. Para yo aprender. Que ayer lo dije mal. Mathew McConaughey. 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 Bueno, que él sería el nuevo Two-Face en Batman. Y pues esta información fue confirmada por The Daily Mail. Así que, ¿qué te parece? Me parece muy bien. Pues igual que dije ayer, creo que haría un gran papel. Creo que Matthew es un gran actor y le queda bastante. Hasta se parece un poco al personaje. Tiene esta personalidad que creo que lo haría muy bien. Pero también pienso que hay demasiados villanos como para seguir reciclando a los mismos. Pero bueno. Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero creo que buen actor, buen papel, buen casting, felicidad. Y ya que estamos hablando de Matthew McConaughey. No, ahorita pidió también Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. El actor aprovechó el festejo de sus 50 años porque ya está ahí creciendo. Y se animó a crear una cuenta en Instagram. Su primer video tiene casi 2 millones de reproducciones. Como ves. Y pues su cuenta ya tiene más de un millón de seguidores. Yo siento que se inspiró de Jennifer Aniston. Sí, definitivo. Lo dijo así como, oh. Look at Jennifer, she's so famous. Oh, me too. I want to do the same thing. Definitivo. ¿Crees que algunos de estos famosos no se han metido a redes sociales? O sea, ¿por qué crees que no se han metido a redes sociales? Yo creo que para ellos es mucho con lo que tienen en su vida ya día a día. Entre rumores, paparazzis, revistas, programas. Entonces agregar una cosa más para ellos es como ahorita que me van a hablar. O sea, es mucho. Al final cuando eres famoso en ese nivel, recibir tanto, yo creo que te afecta. De hecho, tenemos una noticia ahorita en un ratito que vas a ver cómo está afectando eso de depresión y ansiedad en conjunto con las redes sociales. Ok, me voy a esperar. Pero ahorita, Taron Egerton responde a los rumores que apuntan a que sería Wolverine. Y el actor dijo que desconoce cómo surgió el rumor, pero que es totalmente mentira. Sin embargo, aceptó sentirse honrado, aunque cree que hay otros personajes para los que sería más adecuado. Completamente de acuerdo contigo, amigo. Sí. Pero también como disfruta esas olas de que, güey, ya todos están hablando de ti porque parece que vas a ser el nuevo Wolverine. Entonces, como no voy a decir nada por dos días. No voy a decir nada por días, luego voy a decir que no. Ajá. No tengo ni idea de qué hablan. A lo mejor no había checado su Twitter porque la cantidad de mensajes. No, 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 quién sabe. Pero bueno, sí, yo creo que no sería un buen Wolverine. A lo mejor el próximo 28 de noviembre se va a estrenar la primera temporada de Serpent. ¿Qué tal? Este en el nuevo canal de streaming de La Manzanita, que también sale por ahí, el cual no tenemos ni en el mapa porque no creemos que va a llegar lejos. Se trata de un trainer de suspenso y ya lanzaron, pues, el trailer. Un thriller de suspenso. Un thriller de suspenso, perdón. Suspenso es thriller, ¿no? En español. Sí. Se trata de un thriller y ya lanzaron el primer trailer, como ven, ¿eh? La serie narra la historia de una pareja de Filadelfia que pierde a su bebé. Ajá. Y luego empiezan a... van a una terapia para superar la tragedia en la que deben cuidar de un muñeco hiperrealista. Pero, pues, por ahí la chava que fue la más afectada por la pérdida se encariña tanto con este muñequito que decide contratar a una niñera para que lo cuide. Oh, esto ya se pone ahí medio creepy. Y, bueno, no les voy a contar más porque no les quiero espoilear esta película, pero pasan cosas muy extrañas y va a estar bastante suspensosa. No siento que es una buena idea de como que alguien que pierde a su hijo es como juega con ese muñeco. O sea, siento que es medio raro. Pero, bueno, eso soy yo. No juzgamos, como dices. No, no, no juzgamos. El canal streaming de la N dejará de funcionar en varias pantallas inteligentes. ¡Poom! Ajá, a través de un comunicado, Samsung anunció que las versiones antiguas de sus pantallas no podrán reproducir el contenido del canal streaming debido a la nueva actualización de la plataforma. ¡Wow! Es que ese canañeta... Te estoy diciendo, te estoy diciendo, no tardan los conspiracionistas. En México se dice, les está lloviendo sobre mojado. Sobre mojado, ese... Y ahí van a salir los conspiracionistas, vas a ver, a decir, no, es que los nuevos canales están poniéndoles trabas para que quiebre... ¡Seguro! No, no, se confiaron, igual que Blockbuster se confió cuando ellos llegaron. Y, bueno, se está demostrando que las marcas quiebran. El reclusorio norte de la Ciudad de México demuestra que las vidas de las personas pueden cambiar. Como ejemplo, les presentamos el caso de Sebastián Yepes. Cuando salga ir a dar gracias, ¿verdad? La villita y ya después, pues, trabajar en una panadería, si Dios me lo permite. Es en el reclusorio norte de la Ciudad de México donde Sebastián cumple con una condena por el delito de extorsión, castigo que a la par le ha permitido descubrir sus talentos, uno de ellos, el oficio de panadero. La verdad, yo aquí aprendí, yo aquí aprendí el oficio. Yo ya llevo 10 años aquí preso y aquí empecé, desde que llegué aquí al penal, yo aquí empecé a elaborar el pan. Y, pues, la verdad, sí me gusta porque es un oficio muy bueno. Junto a él, más de 30 personas sobrepasan su condena adentrándose a este oficio. Octubre y noviembre, pan de muerto, diciembre y enero roscas, a diario bolillo y pan dulce para alimentar a una población de 7 mil internos. Aquí hacemos alrededor de 22 mil bolillos diarios que apoyamos a las torres norte, anexo norte y aquí a la población de aquí en el reclusorio. La rutina comienza en el taller de elaboración de cajas para el pan que irá a la venta. Pintado, cortado y armado es a mano. Una vez listas, pasan a la panadería donde las mezclas también se unen y el trabajo es de producción en serie. Labor que para otros comenzó con la necesidad de supervivencia en el reclusorio. Yo empecé a estar en este taller por mi necesidad económica para poder sobresalir en un reclusorio, sobrevivir en un reclusorio y ya con el tiempo me fue ajustando. Mi rutina del día es salir desde las 7 de la mañana de mi celda, pasar mi lista y venir aquí a incorporarme a la panadería para hacer mis labores. Una vez horneado, el pan de temporada es empaquetado para salir al punto de venta en una tienda al centro de la ciudad, que además concentra artesanías y productos realizados en otros reclusorios, donde las ganancias generadas sirven como sustento del propio trabajador o artesano, además de ser estos talleres un apoyo para su reinserción a la sociedad. Por ejemplo, tenemos gente que a lo mejor llegó sin saber ser panadero y tú vas y hablas con ellos y te van a decir que cuando salgan quieren ser panaderos porque ahí lo aprendieron. Hoy Sebastián está a pocas semanas de quedar en libertad y como el pan, una vez listo, sale a la calle y él dice también estarlo para iniciar una nueva vida. Pues ya bien preparado, ¿verdad? Ya para ir a trabajar bien y, como te repito, para estar bien con la sociedad ya, ¿no? Antonio Anistro, Geraldo Miregrú. Qué padre, porque esos son los cambios que el mundo necesita para realmente tener un efecto... Positivo, ¿no? Positivo, enorme. Claro, y es muy cierto, o sea, darle skills a la gente que está privada de su libertad es una buena manera de poderles enseñar a trabajar para cuando los reinserten en la sociedad puedan tomar un mejor camino. 100%. Muy bien, muy bien. Vamos a ir a ver si al rato Toño nos pasa dónde está esa tienda para ir a comprar un pedazo de pan y ayudar, ¿no? Claro. Smash Bros, mis amigos. Uno de mis temas favoritos. Tiene un nuevo personaje y es Terry Bogard. Pam, pam, pam. Mashari Sukurai dio a conocer la noticia y reveló que el personaje va a llegar con un nuevo escenario también llamado King of Fighters, Stadium, obviamente. 50 temas musicales nuevos y algunos personajes de The King of Fighters, Fatal... Fury. Fury, no, por favor, ¿sí? Y, bueno, va a tener nuevos personajes, poderes y como detalles adicionales, cada que ejecute el Power Dunk, su gorra se deslizará hacia atrás. ¿Cómo ves, eh? ¿Qué es el Power Dunk? Enséñame ese Power Dunk otra vez. No. Cada vez que haces el Power Dunk, como... ¡Wow, ok! Eh, ¿qué tal? Y yo... Oye, te tengo que decir, estoy muy emocionado porque me compré... ¿Te acuerdas de ese juego que hemos platicado que van a ser una serie? Ajá. Me lo compré, nada más que no lo he podido jugar. Ah, muah, muah, qué buena historia, amigo. Oye, dieron a conocer que en tan solo 10 años el uso de Internet... No, escucha, eso es lo que te digo. A ver, a ver. En solo 10 años el uso de Internet y redes sociales incrementó 18% la depresión y 15% los trastornos de ansiedad a nivel mundial. Por eso creo que muchas celebridades no quieren tener sus redes sociales. Y por eso también este Facebook e Instagram quieren quitar los likes y como para ayudar un poco, ¿no? A quitar esa ansiedad que genera. Ajá. Dijeron ahí que esa sensación de no pertenecer a grupos sociales lleva a las personas a sentir como tristeza, que están perdidas, pierden el interés, cansancio, falta de concentración. FOMO. FOMO. Fear of missing out. Fear of missing out, exacto, que es como eso que realmente es ansiedad, ¿no? Sí, es como para tanta ansiedad. Y de no tratarse, eso puede llegar a un nivel muy peligroso. Claro. Y también puede terminar el suicidio. Entonces, es algo muy, muy, pues peligroso, ¿no? Que estamos todo el tiempo conectados con las redes sociales, todo eso, y cada vez nos ponemos más depresivos y ansiosos. Sí, sí tenemos una generación que cada vez está mucho más con una ansiedad terrible. Y creo que sí, ¿eh? Mucho se le tiene que ver con lo rápido que se mueve la tecnología, todas las redes sociales, la envidia que nos dan todos los demás. Y creo que hay una cosa muy importante que tenemos que mencionar. ¿Qué? Todo lo que ven en las redes sociales no es verdad. No. Tienes que tener eso en tu mente, es como pensar que todo el mundo ha vivido una vida fabulosa e increíble, ¿eh? Y no, o sea, también hay un lado que no estamos compartiendo. Claro, exacto. Las redes sociales es la vida curada de la gente, o sea, la persona digital que crean ahí es una pequeña obra de arte. Ajá, es tu propia película que estás dirigiendo ahí. Exacto. Pero ahorita seguimos platicando de este tema que está súper interesante, pero vamos a un corte y regresamos con un poquito más de tren de aquí con la guapísima Mexión Bajo Alex y yo. Vayan y síguenla. Esto es Tren por Leraldo. Mientras tanto, síguenos en las redes sociales. Arroba Mexión Bajo Alex y Space for Aid. ¡Wow! Como les acabo de mencionar uno de los trending topics del día de hoy, obviamente es el hashtag... ¡Stranger Things! No puedes dejar Stranger Things Day. Ah, no vi eso. Porque hoy es oficialmente el día de Stranger Things, así que felicidades a todos los fans de esta serie y pues yo me tengo que ponerme a verla allá. Así es. Vamos a ver si el año que entra estamos transmitiendo el programa desde Hawking, Indiana. A ver si encontramos al niño desaparecido. Tras el sorteo de Nintendo Switch Lite, se hizo trending topic el hashtag Mi Pokémon Inicia. ¿Y esos Pokémon o Digimones o cuáles son esos? No los he visto antes. Sí, este hablamos de él, se llama Bonnie y no sé qué. No, claro que no es un Charmander. Me están diciendo por el micrófono que es un Charmander mentiroso. Esos son los nuevos de la nueva generación que iban a salir en Sword and Shield. Este, ¿te acuerdas? Que lo soltaron... Ajá, pero se ven muy modernos. Se ven demasiado modernos. ¿Salió hoy Sword and Shield? A ver, alguien, ilústreme. ¿Salió hoy Sword and Shield? Eso deberías saber tú. Es que sí, es por estos días, es el 10 o algo así, pero no sé qué día es hoy. Oye, pero también se hizo tendencia el hashtag NoHayMayorPlacerQue... A ver, AVE, ponte creativo. No hay mayor placer que... ¡Que unos tacos! Ahí están en tu pantalla. No hay mayor placer que... Uy, no puedo decirlo al aire. ¡Aaah! 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 Mira, ahí te están dando un tip. Ahí te... No, de hecho sí quitarse el brasier hoy. No sabes la delicia. ¿Qué? Nunca vas a entender. Eso de que tienes como ropa interior incómoda y dices, ya. O sea, ¿por qué crees que hay...? ¿Es muy incómodo usar un brasier? No, pero es como... Es como... Libertad. O sea, pero yo no llego a mi casa y me quito los boxers y digo, sí, soy libre. ¡Wow! No, pero no tienes el... O sea, no es lo mismo. ¿Por qué crees que hay tantos memes de mujeres así de, el domingo no me pongo el brasier? Porque es como... ¡Aaah! 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 Es como cuando yo me quito los zapatos. O sea, yo ya me quito los... No, 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 nunca te has quitado unos tacones, entonces. No. Eso de quitarte unas botas, unas tenis, ¿qué? Imagínate, eso les voy a llevar atrás unos años. Cuando en mis días de Edekan, no sabes lo que es estar 10 horas parada en un expo lidiando con gente que dice, ¡Ay, de bomberos! Me encanta que apuntó Fernando, ¿eh? Quiero avisarle a todo el mundo que no está viendo. ¿Quién dijo lidiando con gente así? ¡Ay, no! Dije así, dije así. A ver, que llegan y tú ahí en tus tacones y la única cosa que haces es como... ¡Aaah! ¿Así? Y llegas a tu casa y quitas tus tacones y es como... ¡Woooh! Y luego el brasier y es como... ¡Wow! ¡Wow! Eso es lo que es. Bueno, ¿ahorita qué les parece si seguimos con los Facebook? ¡Veis emociones! ¡Que hagan felices caritas, ¿no? ¡Ah, ya no hay caritas felices! Es que las están arreglando para que ahora sean todas felices. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar con me gusta! ¡Vamos a empezar con me gusta! ¡Vamos a empezar con me gusta! ¡3% de la población de México! ¡Juntémonos y pidamos que nos cambien el presidente! ¡Eh! ¡Es todo lo que necesitamos! ¡3% del padrón electoral! ¡Ok! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Vámonos con el me encanta! Y es el programa de 0 a 100 con Ana Narro y Juan Guti. No se pierdan todos los detalles del mundo automotriz los martes a las 12 y media, de 12 y media a 1 de la tarde por este, su canal favorito, el de Lando. ¿Tú eres muy fan de los coches? ¿Manejas? ¡Tengo licencia! ¿Ya? No sé si cuenta, yo también. Y más de aquí en la Ciudad de México que no te piden ni un examen. ¡Me enoja! La banda de delincuentes que intentó asaltar a un ciudadano en su casa, en la colonia de Lindaísta. Y las autoridades ya dieron a conocer sus rostros. Si los reconoces, pues denúncialo. Sí. ¿Viste eso que ya están como entrando ahí? Ahí están. ¿Pero qué? ¿Ahí se están metiendo a la casa? Pues no veo el video ahorita saliendo, lo busco. Bueno, ahí están las fotos, amigos. Súmanse, júntense, apoyen. Si reconocen, denuncien. Si no denuncian, no los pueden meter a la cárcel. Si reconocen, denuncien, 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 denuncien. Yo sé que a veces el sistema de justicia en este país es un caos y no funciona y los van a dejar salir un par de días. Pero si no denuncian, ni siquiera les van a hacer nada. ¿Y qué te entristece? Eso es todo eso que dije, me entristece, ya acabé, ya me voy del programa. No es cierto. Me entristece las imágenes, las imágenes del ataque a turistas mexicanos en Jordania. Esto fue muy triste. Acuchillaron por ahí a tres mexicanos en Jordania. Y bueno, pues es algo que no sé por qué pasó bien, pero no debería de estar pasando en ningún lado en el mundo. Yo tengo una historia curiosa, no es que quiera hacer esta tragedia de mí, pero tengo una historia curiosa. Cuando fui a Petra, íbamos a entrar a Petra by night, porque puedes ir y ponen velitas y hacen como todo un espectáculo. Y estábamos esperando para que nos abrían la puerta de donde entras al cañón, donde vas pasando toda la ciudad esta que está escondida. Y de repente salieron todos los beduinos que viven ahí entre las ruinas de Petra, pero salieron así con palos a gritar, ¡No tourists allowed! Y a pegar, no, no, corrimos todos los... Bueno, ya llegó la policía, se armó un caos así. Como ves, ¿eh? Tenían una pelea ahí con el rey y no los dejaban... O sea, como que un problema de derechos con los reyes. No nos hicieron nada, al final terminamos ahí conviviendo con ellos al día siguiente ya de día, pero esa primera noche fue súper, súper asustada, la verdad. Me imagino a Abra, además, como de... Así fue tal cual, por ahí tengo videos, ¿eh? Porque estábamos hasta adelante y empiezan a salir camionetas y todavía bien metiches. O sea, a ver qué está pasando, qué está pasando. ¿Qué está pasando aquí? No, qué miedo. Oye, pero también vamos a seguir con Me Sorprende. Los casquillos del ataque a familia LeBarón son de procedencia estadounidense. Pues sí, igual que creo que el 40% de las armas ilegales que confiscan este país terminan siendo por allá, ¿no? O más, no sabía el número, si alguien me puede... Por aquí tengo un par de reporteros que nada más dijeron, ¡No hombre, habrán 40! Y se pusieron a llorar. No me pudieron dar el dato porque estaba llorando. Pero quédense a ver las noticias al rato con la guapísima Marielena y ella les puede contar este dato. ¡Vámonos con el me divierte! ¿Tú nos quieres contar el me divierte? Pues Andrés Manuel López Obrador recordó el día de cuando rechazó un beso de Javier Sicilia en 2012, fíjate. A mí me divierte. A mí me divierte. Mira, ahí está diciendo, no, no, no. No, no, no. No, no, no. A mí no me acercas con esos labios tan... No sé. Vamos mejor siguiendo con las recomendaciones de Instagram el día de hoy. Y yo voy a empezar y la cuenta que quiero recomendar el día de hoy es la cuenta de Sin Cortés R. Y es la cuenta de Cintia, una mujer que está muy activa, hace mucho tipo de ejercicio y más que nada ejercicio conectada de la maternidad. Entonces puedes ver ahí sus tips postparto, preparto, cómo regresar a tu peso, también videos o fotos de su niño precioso. Y es una buena cuenta porque es un health coach, entonces ahí te inspiras. Y para todas las mujeres que quieren tener una familia con muchos bebés, pero también un cuerpo divino, pues vayan a seguirla y ahí pueden tener todo. Buen plan. Ajá. ¿Me toca? Te toca. No sabía si ibas a seguir hablando de tu amiga. Te toca. Yo voy a recomendar una cuenta que se llama I am Nate David. Y no estoy muy seguro porque la voy a recomendar. Me gustan mucho sus fotos. Es muy raro, como que tengo una relación bizarra con la persona que va detrás de esta cuenta. Fue una de las primeras personas que me empezó a seguir cuando abrí mi cuenta de Instagram. Ok. Y yo también. Y platicamos de vez en cuando por comentarios, por mensajes, ¿sabes? Si subo una foto, comenta fueguitos, cosas así. Son como, ¿cómo se llama? Pen Pals. Pen Pals, literal. Y en algún momento subí una foto de EA cuando están en su oficina y me puso así, those are my old clients. Y ahí fue donde empezó la relación. Dije, dude, I worked on this account. Empezamos a platicar y pues ya. Está padre cuando pasa, ¿no? Está padre. Y creo que ese era como un poco el objetivo inicial que tenía Instagram. No era para fotógrafos, para compartir su arte y ponerlo allá afuera. Y entonces pues yo empecé a seguir esta cuenta porque tenía fotos muy bonitas, muy chidas. Y ahora tengo una relación con alguien que no conozco, nunca he visto en mi vida. Y llevo seis años hablando con esta persona. Sabes que yo también tengo una chica que me empezó a seguir y empezamos a como contar historias. Vivimos algo muy similar en la vida. Y ahorita ya tenemos Whatsapp y nos escribimos y platicamos. Y ella no vive aquí, vive en Puebla. Pero siempre es como, hay que verlas, amiga. Y es como, somos amigas de Instagram. Ya ven, las redes sociales también son bonitas. Nada más que mucho cuidado porque en una de esas pues nunca sabes quién está de la otra. Muy bien. Aves, Aves. Oye, pero ¿sabe quién es George Young? ¿Un gran músico? Un gran músico y compositor que creó grandes éxitos como Love is in the Air. Love is in the Air. Ajá. Love is in the Air. No, vamos a conocer un poquito más sobre él en este siguiente video. Vamos a verlo. Un día como hoy, pero de 1946, nació el mítico compositor, músico, productor y pionero de la escena del pop rock en Australia, George Young. Young saltó a la fama como guitarrista de la banda de Easy Beats con la que compuso canciones como Friday on my mind. Tras la disolución del grupo, siguió su carrera junto al guitarrista Harry Banda, con quien escribió varios éxitos como Walking on the Rain, el inolvidable tema Love is in the Air y Friday on my mind, canción que David Bowie grabó en el álbum Pins Up. Por si esto fuera poco, el cantautor fue el primer productor y fundador de los ACDC, junto con sus hermanos Angus y Malcolm. Así, George desarrolló una amplia trayectoria en la escena musical, cosechando grandes éxitos que se convirtieron en leyenda. George murió a los 70 años en Sydney, Australia, dejando un gran legado musical que recordaremos hasta nuestros días. Un gran legado, indeed. Ahí saben un poquito más de George Young y lo aprendieron aquí en REN, su programa favorito. Y antes de seguir con más tendencias, ya nos pasaron el dato de cuántas armas llegan a este país de los Estados Unidos y es el 70%, mis amigos. Para que vean lo preocupante y donde realmente hay problemas que tenemos que empezar a ver. Sí, sí, 100%. Pero bueno, seguimos con más tendencias en redes sociales y a través de su cuenta de Instagram, Kaylee Cucú anunció que le dará voz a Harley Quinn y a Harley Quinn en la serie animada. Hace como yo. Harley Quinn. Dio conocer la noticia al compartir el nuevo teaser de la serie que se estrenará este mes de noviembre. ¿Qué te parece? ¿Parece un Harley Quinn animada? No sé qué tal estaría una serie de Harley Quinn animada, ¿verdad? ¿No? ¿No eres muy emocionado para escuchar esta noticia? Está bien. La tendré que ver. Porque aquí no juzgamos. Aquí no juzgamos, aquí vemos primero. De la que sí soy muy fan y la estoy muy emocionado, es del Spideyverse 2. Y pues salió también por ahí nueva información. Cuando un fan le pidió al productor de la cinta Filt Lord que apareciera la versión nipona de Spidey, el productor le respondió que el personaje estaba dentro de la historia. La versión japonesa de Spidey surgió en 1970 y ahora la veremos en la saga de Spiderverse en 22. ¿2022? ¿2022? Entonces falta un buen todavía. Falta un buen, pero nos están soltando spoilers ahí poco, poquito, poco, poquito. Poquito, poquito. Y hablando de Spider-Man, hay rumores que Iron Spider podría tener su propia película. ¡Ah! ¡Plot twist! Esa nueva cinta se encargaría de presentarnos a Mary Jane Watson como una nueva versión de Spidey y sus brazos mecánicos. Además, permitirá darle otro sentido al personaje, pues siempre aparece como una chica en la print. ¡Ah! Eso estaría chido. ¡Plot twist total! ¡Plot twist total! ¡Plot twist total! Subiéndose al tren del empoderamiento. Iron Spidey, ¿qué es eso? O sea, ni siquiera sabía que existía. Sí, lo sabía porque lo habíamos mencionado aquí en el programa, pero nunca he visto un cómic de Iron Spidey. Hay una tienda por ahí por tu casa, un día vamos a que conozcas una tienda de cómics. Va, va, va. Me gusta. Oye, ¿qué ha hecho Frodo ahí en el mundo, sabes? ¿Quién? ¿Frodo del Señor de los Anillos? ¿El Elijah Wood? Mejor conocido como Elijah Wood, el chaparrín de los ojos. ¿Sabes qué está haciendo por ahí? ¿Qué? Pues quiere producir el remake de Pesadilla en la calle del infierno, porque tiene una compañía productora que se llama Spector Vision. Bueno, ¿cómo es? ¿Crees que la nueva Freddy Cougar sería necesario y que si de ser necesario lograría superar las primeras cintas? Es difícil, hemos mencionado lo mismo. Yo estoy cansada, cansada ya, harta de los remakes, de las live action. Yo quiero ver algo nuevo. Yo también. Entonces, ya voto. Necesito mi botón para decir. Pero bueno, ¿sabes qué? Joaquin Phoenix reveló que mientras filmaba la película Joker, hizo una serie de carteles falsos para demostrar que el personaje de Arthur encajaba en cualquier lado y podía ser una secuela. Pues no hay secuela porque eso fue lo que él photoshopeó ahí la imagen y la colocó en 10 películas clásicas. Entre ellas pudimos ver el bebé de Rosemary, Raging Bull, Forrest Gump y ¿qué pasó ayer? Y no sé, ¿tú imaginas esos posters como habían quedado como películas? No, la verdad es chistoso, pero mejor que siga siendo Joker. Pues a través de eso salió ahí el rumor que iba a venir una secuela y todo el mundo se volvió loco, pero no fue Joaquín haciendo ahí una brumita. Están padres, me detuve porque estaba viéndolos. Están bonitos, o sea, están padres. Me estoy cayendo. Ese no, pero los demás me gustaron bastante. Están chidos. Yo pondría un par ahí en mi casa. Ese está padre, ¿no? Se ve bizarro. No sé si lo dejaría, o sea, que los pondría para decorar mi casa, pero bueno, cada quien. Cada quien. Aquí no juzgamos. Así en la noche despiertas y ves allá. Bueno, lo mismo que ver a Rocket. Bueno, pues el lunes el Departamento de Estados Unidos notificó oficialmente que abandona el Acuerdo de París. Noticias muy tristes después de que reportamos que se están quemando los bosques de California. Este acuerdo tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el calentamiento global. Sin embargo, subrayó que Estados Unidos subrayó que seguirá trabajando para mejorar prácticas que disminuyan los impactos de la crisis climática en la que ellos mismos no creen. O bueno, el presidente no cree. Sí, eso yo no diría todos. O sea, ahí es Trump hablando. Pues horas después de ese anuncio, 11 mil científicos de 153 países diferentes publicaron una carta con un preocupante mensaje que alerta sobre el incalculable sufrimiento que nos espera. Si no, hacemos algo ya para frenar la crisis climática. Y en el documento se lee, la crisis climática ha llegado y se está acelerando más rápido de lo que cualquiera esperaba. Y para asegurar un futuro sustentable tenemos que cambiar nuestra forma de vida, pero ya. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida, implementar políticas públicas que prohíban la producción de los desechos de plástico a niveles industriales de la manera en la que se hace. Tenemos que hacer un montón de cosas, pero tristemente en México decimos que con dinero baila el perro. Y entonces, pues el plástico es una industria de billones de dólares. Sí, claro. Y el perro sigue bailando. Y el perro sigue bailando. Y también habemos, hay muchos, habemos, bueno, habemos muchos que creemos que vamos a conquistar otros planetas pronto. Y entonces mucha gente podrá decir, no me preocupa la Tierra porque cuando ya me voy a Marte, o ya ni voy a estar aquí, o quién sabe. Pero pues un estudio también afirma que plantar árboles a partir de este año y de manera masiva podría ayudar a disminuir la contaminación generada desde el inicio de la revolución industrial, ¿cómo ves? La investigación también asegura que de no actuar ahora el clima de la Tierra podría cambiar lo suficiente para que en el 2050 se reduzcan los lugares en donde los árboles puedan crecer. Sí, sí, ¿no? O sea, ya que definitivamente hay lugares así. Pues aquí en la CMX probablemente ya no puede haber árboles en el 2050. El ecologista Jean-François aceptó que la lucha contra el cambio climático va más allá de solamente plantar árboles. Eso solo nos hará ganar un poco de tiempo, dijo él. La solución es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces digo, políticas públicas contra las industrias. Muy triste, vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar que se rumora que S Club 7 podía hacer una gira de reencuentro para celebrar el aniversario número 20 de la agrupación. Y la banda está inactiva desde 2003. Ahí, por ahí. Pero se dice que ya están en conversaciones para regresar a los escenarios el próximo año. ¿Te acuerdas? Estos son como los K-poperos de gringos, ¿no? S Club 7 es como, no, venga boys. No, venga boys es venga boys. Venga boys es venga boys. No, entonces... ¡Esta muy bien! ¡Muy bien! ¡Balísima la cañón! Mejor que ya no regresen. ¡Bum, bum! ¡Aquí! No es cierto, que regresen todo el mundo. Amigos, el famoso artista queer méxico-estadounidense, o méxico-gringo, Terry Blass dibujó a la Mujer Maravilla con tez morena y atuendo de guerrera azteca para promocionar su presencia en la convención Mexamerican en Austin, Texas. ¡Ay! Se salió muy buena esa mezcla, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Es esa? No, la que vi es esa. Ah, sí, se ve igualita. Sí, órale. ¡Órale! Está muy bien la Wonder Woman Azteca. Wonder Woman Azteca con todo. ¡Miau, mami! ¿Por qué tiene un palo para jugar críquet? Porque es una arma azteca. ¡Ah! ¡Alex, ay! Es una... Es una arma azteca. Oye, y a partir del 16 de noviembre podrás visitar los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Especialistas calculan que llegará a cerca de 180 millones de mariposas. Y si quieres apreciar la belleza de esa especie, asista a los santuarios. ¡Wow! El costo es de 50 pesos y sigue las recomendaciones para respetar su hábitat. No puedes llegar ahí y hacer estupideces. No, es que, o sea, creo que tienes que ser súper cuidadoso. Yo no he ido, no he tenido el gusto de ir y me encantaría ver este espectáculo. ¿Sabes qué? Pero creo que si caminas las pisas, literal. No, 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 yo he ido, pero nunca a Michoacán. Fui a Valle de Bravo porque también hay una zona donde llegan. Y es impresionante porque cuando llegas primero en el coche tienes que bajar tu velocidad porque andan como... Y luego, de hecho, cuando yo llegué ahí nos llevaron en caballos hacia arriba. Y al principio, o sea, te quedas shockeada porque el sonido es como... No sé si lo imaginas, es como... Entonces tú piensas como, ¿qué es ese sonido? Ay, son las mariposas. Entonces dices, ¿dónde están todas las mariposas? Y te dicen, ¿no las ves? Están ahí en el árbol. Y están como... Así, cubren el árbol. Ajá, y ni siquiera se ve tan naranja porque están como con las alas cerradas, ¿cómo decirlo? Entonces son como... Se parecen como plátanos, pero ya sabes, como cosas así enormes, grises y es como... Esas son las mariposas. Y mientras estás viendo las bolas de bananas de mariposas, escuchas... Es como muy misterioso y muy cool, deberías de ir. Bueno, tengo mil ganas, de verdad. Siempre he querido ir. Me gustaría ir a Michoacán a verlas, pero nunca se me ha presentado la oportunidad. Pero vete a Valle de Bravo. Voy a Valle, a Valle. A ver si tenemos chance de ir este año. Boom. Y me lanzo. Va, vámonos. La verdad, sí es un espectáculo. Vamos, llévame. Con tren. Y cubrimos todo así. Nos llevamos al toño para que nos dejen ir. El fútbol australiano hace historia tras dar a conocer que las integrantes del fútbol femenil recibirán un salario totalmente equitativo al de los hombres. ¡Felicidades! Los hombres, digo, al que los hombres, este acuerdo es el primero en el mundo y va a ser anunciado el próximo fin de semana. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Australia. Ganando una comunidad de más de 180 mil seguidores en Instagram y varios contratos en el mundo de la moda. ¿Qué tal, eh? Él mismo se define como un drag kid, modelo de pasarela y publicitario, actor y activista por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y además de ser el fundador de su propia casa drag, él es un niño chido con todo. La verdad que sí, ¿eh? Qué buena onda y qué aventado y qué chido. La verdad, yo aprecio mucho a la gente que se anima a salir de la corriente y de tomar decisiones como esta. Y brillar. Y brillar. Amazing Desmond, ¿cómo se llamaba? Desmond. Desmond. A través del sitio web de la misión de Marte, de la NASA, dieron a conocer la imagen que captó Curiosity. No, esto es en Marte. No puede decir nada más porque me quedé viendo la foto. En esta se ven, pues ahí, una colina y rocas brumosas que forman el cráter Gale. Así se llama el cráter que están viendo en su pantalla. Está muy loco eso. Está en Marte. ¿Cómo que muy loco? Está increíble esto. Pero por eso, o sea, cuando tú piensas que eso es un planeta en la misma galaxia que nosotros, pero así de... Pero hasta allá. ¿Qué? O sea, eso parece... Ahí está, ¿cómo se llama el monito este que limpiaba la basura? Wally. 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 Ahí está Wally en Marte. Luego nos vamos a entrar a la Tierra cuando nosotros nos vayamos para allá para que limpie aquí nuestro planeta. Qué bonita foto, la verdad. Están increíbles las imágenes. Sí, está chida. Me hace sentir bonito saber que tenemos fotos de Marte. O sea, vivimos en una época y en una temporada donde tenemos máquinas que creamos nosotros los humanos y que podemos mandar a otro planeta y tomar una foto y verla. ¡Wow! ¡Wow! Hoy vamos a ver el video del día antes que nos vamos a ver qué hay por allá. ¡Hacerlo! ¡Ah! 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 ¡Wow! 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 No manches los guamazos que yo ya me hubiera dado ahí a ese niñito. Pero viste que también pega la pelotita abajo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay no! Este es el nuevo camino. ¡Mobre! ¡Nuevo Iron Man! Ahí está, míralo. ¡Wow! 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 Muy bien, Bárbara. A Bárbara ya no nos escoge, ¿verdad? Con razón. Oye, pero ¿sabes qué, Aben? ¿Quién? Con este video vamos a despedirnos porque ya llega al final el programa. Así que vayan a seguirnos en las redes sociales. A mí me encuentran como arroba mex, quien bajo a lex. A Abe me encuentran como arroba spaceforaids. Quedan saber las noticias. Nos vemos mañana. Esto es Tren. Tren. Tren.